Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor En esta ocasión chicos, vamos a traer una nueva sección de los mejores juegos en ofertas de la semana Y chicos, hoy, hoy, cuando desperté y vi la Play Store, no lo pude creer, o sea Un juego que cuesta 5 dólares totalmente gratis, no puede ser, tengo que hacer una sesión totalmente para eso semanal Así que, hoy, me di cuenta de que bueno, este fabuloso juego, Shadow of Death, está totalmente gratis, vale más de 5 dólares, está totalmente gratis en la Play Store Chicos, es un juego muy parecido, es un juego similar a Zombie Avengers, pero obviamente aquí tienen más personajes, se pueden actualizar, se pueden modificar Se pueden evolucionar y obviamente no podemos enfrentar a muchos gigantes, a dragones Con batalla bastante épica, con mucha acción, con muchos efectos en los combates, en los combos Es totalmente genial, o sea, imagínense que ustedes van en un tren o van en un bus, pues pueden jugar este juego y entretenerse un montonazo O sea, mientras vamos avanzando en los mundos, obviamente vamos a encontrar bastantes retos También tenemos, por ejemplo, torres de combate, que mientras vamos subiendo los pisos, pues se va volviendo mucho más difícil Es un desafío mucho mayor, pues Además de eso chicos, podemos actualizar las armas y muchísimas otras cosas podemos hacer en este fabuloso juego de Shadow of Death Así que es totalmente recomendable de que vayan y aprovechen la oferta para que lo puedan descargar totalmente gratis Y chicos, pensando no solamente en este tipo de juego que es para un público También, por ejemplo, esta sección va enfocada a un público general O a un público en específico Pero en esta ocasión vamos a atraer diversidades de juego Por ejemplo, me puse a pensar, pero dentro de estas aplicaciones que están en descuento Pues debe de haber alguna que sirva para algunos, algunas personas que son padres O sea, sí, y vi, y desde que vi, ABCD aprende a escribir Y dije, no, no, no puede ser Pero es que esta aplicación es perfecta para todos aquellos que son padres Tienen niños, por ejemplo, de un año, dos años, hacia adelante Pues si quieren enseñarle que escriban correctamente el abecedario Que la sepan pronunciar O sea, aquellos niños que lo están enseñando Pues este abecedario, estas palabras Palabras también Pues obviamente ABCD aprende, es excelente O sea, es intuitivo, es fácil, es dinámico Obviamente los niños se van a aprender divirtiéndose Como veis, se nos muestra un trazado Una manita donde se nos muestra Cómo son los trazados de las letras Obviamente, esto para un niño es bastante, bastante importante Porque es un indicador Es un indicador que le va a ir guiando A la forma correcta del trazado de la letra Además de eso, tiene ciertos pasos O sea, se le va a ir subiendo por niveles Como por niveles Ya en este nivel es por trazados Guiándose por los números Entonces, el niño también aprende todo eso Obviamente tiene una guía Para que el niño se aprenda bastante rápido Las funciones de esta aplicación Así que está totalmente recomendable A todos aquellos que son padres Y quieren que sus hijos comiencen a aprender Lo que es el abecedario Pronunciarlos y escribirlos Así que está bastante bien Luego me puse a pensar Déjenme ver si hay algún juego En descuento que estaba la semana pasada Y sí, encontré a Zombie Avengers O sea, este juego es bastante épico Por ejemplo, estamos en una cabaña con la familia Pasando el fin de semana Y obviamente tenemos un tiempito ahí Para nosotros divertirnos un poquito Pues Zombie Avengers es excelente O sea, además de que hay una diversidad de personajes De elementos, de combos, de mundos O sea, Zombie Avengers es excelente Porque además de eso Obviamente podemos ir consiguiendo más personajes Actualizándolos, evolucionándolos Haciendo combinaciones Que los efectos de los combos son brutales Me encanta además Es una aplicación que no pesa mucho No exige mucho Y va a funcionar tanto También como en móviles comentables Así que Me encantó Esa parte De que otra vez Volvieron a poner a Zombie Avengers Una aplicación totalmente recomendable Para todos aquellos que Bueno, no tiene mucho tiempo para jugar Pero sí tiene momentos O sea, que Zombie Avengers es excelente Luego me puse a pensar por último Bueno, vamos a ver si encuentro alguna aplicación Para niñas Que sea intuitivo Y sea divertido Pues sí Princesa Aprende el libro de coloreal Sí, ex excelente Si confiden la puntuación que tiene 8, 4,8 Perdón Y Ex es Es brutal O sea, porque además de que no enseña el arte No enseña matemáticas O sea Si somos observadores o no Vemos aquí que esta doncella Que está en el cuadro Pues En la parte que tenemos que colorear Tienen números Y como se fijan Los números Tanto de la izquierda Y de la derecha Tienen números El brazo izquierdo Que en un número 8 Se indica Que tenemos que colocarle El color número 8 Que está del lado derecho O sea Además que nuestros niños O un joven Aprende Del buen arte Pues va a aprender también matemáticas O sea Pero esto es más recomendable Para los niños Pequeños Para que O sea Que le guste De entrarlo Lo que es al arte Al buen arte Y A la matemática O sea Aprendes matemáticas Especialmente Lo básico La suma De diferentes números Así que está Bastante bien Es una aplicación Más enfocada A las niñas Probablemente Lo puedo utilizar Todo tipo de público Pero como veis El objetivo De esta aplicación Es enfocarnos Muy bien Y enseñarnos Arte Y matemáticas O sea Es brutal O sea Me encantó Esa Esa forma De ver Incluir Matemáticas En el arte Está bastante bien Funciona Es perfectamente Entable Y En dispositivos En dispositivos Móviles En smartphone Funciona bastante bien Así que chicos Como ven Estas son las aplicaciones Más Importante Que vi Dentro de las Que están en ofertas Obviamente Hay algunas Que están gratis Otras Cuesta mucho menos Pero obviamente Es una oferta Que se le agradece Así que chicos Sin más Espero que les haya gustado Esta sesión Si fue así Compártelo Suscríbete Recuerda Yo soy Jackson Taylor Se me cuidan chicos Adiós